Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, bienvenidos a un nuevo video de Overcluster.com Soy Edu Camps y hoy les voy a contar todo sobre uno de los juegos de estrategia que más me marcaron de pendejo. Es el Sudden Strike, pero la Complete Edition de la cuarta entrega. Vamos a darle. Desarrollado por Kite Games y distribuido por Calypso Media, Sudden Strike 4 vino a inyectarle sangre de una franquicia que estaba casi muerta, como la de tu abuelo. Tras una tercera entrega que no agradó al público y que encima fue catalogada por medios especialistas como IGN como una reverenda por c*** o por Eurogamer como prefiero practicar para chuparme mi propia p*** antes que jugar Sudden Strike 3, la saga volvió a las grandes ligas. El Sudden Strike 4 se lanzó hace un año y poquitos días exactamente, y en mayo se lanzó Sudden Strike 4 Complete Collection, que es básicamente el juego base con todos los DLCs. A diferencia de la g*** mística del 3, esta cuarta entrega vuelve a las raíces de la saga, con muchos aciertos, pero con algunos problemas también. Una de las principales características de la saga Sudden es que se trata de juegos de estrategia militar sin construcción de bases. Eso significa que te la vas a tener que bancar en cada misión con los p*** que te tocan, sea infantería, sean tanques, conchitas depiladas o artillería. Eso hace que a diferencia de los juegos donde las unidades son recursos que se renuevan, acá hay que planear los movimientos antes de hacerlos porque si no la vamos a comer. La Complete Collection viene con varias campañas extra donde vamos a poder manejar por ejemplo a los alemanes, a los yankees, a los ingleses, a los franceses, a los rusos, a los japoneses y hasta los finlandeses. Yo ni sabia que habían participado en la segunda guerra mundial. Cada ejercito habla en su idioma y los escenarios replican batallas verídicas ocurridas en el conflicto bélico. En este sentido está bueno porque además de armarte todo el escenario te enseña algo de historia, bruto del h***o. Existe también un sistema de progresión basado en generales y comandantes históricos de cada país. Cada uno representa una rama del combate como infantería o artillería por ejemplo, y a medida que vayamos ganando misiones iremos obteniendo estrellas según nuestra performance. Estas estrellas podrán cambiarse por mejoras y habilidades a nuestras tropas como por ejemplo minas antitanque para los soldados o protección frontal para nuestros vehículos. Siguiendo con las novedades de esta cuarta entrega hay varios puntos que vale la pena mencionar. El primero son las unidades que respetan históricamente a cada país con su uniforme y su armamento. El segundo es la versatilidad que nos permite Sand and Strike para encarar cualquier situación. Podemos elegir por ejemplo bombardear a ciegas una zona con morteros para asegurarnos de hacer daño antes de entrar, o emboscar con varios grupos a una zona determinada, o pedir ayuda aérea para descubrir también cierta parte del mapa. Hay varias formas de ganar un mismo mapa o de encarar el objetivo. También sucede que como por ejemplo en Company of Heroes, muchas veces podemos tomar el equipamiento del enemigo y utilizarlo contra él, por ejemplo sean ships, cañones, tanques, aquellos vehículos cuyos tripulantes han muerto pueden servir en nuestra propia cruzada. Si los ships o camiones de transporte dejan de ser útiles podemos dejarlos ahí tirados y utilizar al conductor como una unidad de infantería adicional haciendo que cada soldado valga más allá de su rol. Además cada unidad según su armamento va a tener a su favor ciertas habilidades como minas o granadas por ejemplo con las que podemos cambiar el curso de la batalla. También el mapa puede ser utilizado para nuestra ventaja, existen bosques donde los soldados pueden esconderse para hacerse la paja o edificios donde guarecerse, eso obviamente hace que sean más difíciles de matar. El único problema es que los edificios al recibir mucho daño pueden derrumbarse, lo que potencialmente puede matar a todos los boludos que se quedaron adentro. Una de las características que siempre definió la saga fue su dificultad. Siempre fue un juego jodido, no imposible pero jodido. En este sentido, Sandstrike 4 aporta dos puntos que respaldan este argumento. Primero los suministros. Cada unidad tiene munición limitada y los vehículos además de su propio armamento requieren de combustible para moverse. Existen los camiones de suministros que también estaban en otras entregas que serán claves para no dejar a los chupapijas de nuestros soldados al pedo sin poder disparar o a los tanques como unos loros sin poder moverse. Esto le suma una cuota de dificultad al combate y nos obliga a estar siempre preparados, porque no hay nada más feo que entrar a combatir contra el enemigo y darte cuenta que solamente podes tirarle 5 bombazos o te están rompiendo el orto y no podes huir porque no tenes combustible. También hay que marcar como punto en contra que el juego tiene una grave falta de información. No hay una puta pista o un datito en pantalla que ayude a la gente que no conoce las mecánicas de las unidades a ubicarse. Y esto no es joda porque me pasó de tener cañones que están siendo remolcados, que visualmente te das cuenta que están siendo llevadas de las bolas, pero que a la hora del combate no sabés como garcha bajarlas. Este es un error básico, casi amateur, pero le resta mucho al título dado que frustra al jugador a tener que aprender las mecánicas por prueba y error. Lo mismo pasa con las unidades en los vehículos y en los edificios. No tenemos forma de saber cuántas entran en cada uno y tenemos que ir probando para ver cuántos loros se quedan afuera. Esto es una poruga y te saca un poco de la táctica en el momento de la preparación. Ves que entraron 5 loros a una trinchera y 3 la están comiendo afuera. Lo mismo sucede con las coberturas, no existen. Lo mejor que pueden hacer los soldados es tirarse el cuerpo a tierra y resistir. Para peor, los médicos solamente curan cuando el soldado está agonizando y lo dejan vivir con un poquito de su vida original, por lo que al final de la misión vamos a tener a todos los soldados con el culo emparchado y poquita vida. Un último punto que me rompe soberanamente los huevos es la gestión de grupos. Manejar a las tropas es vital en Sadden Strike 4 y el sistema no es nada amigable. Como sucede en otros juegos de estrategia o en la gran mayoría, podemos asignar pelotones con control y los números. Uno pensaría que si queremos aumentar la cantidad de unidades en un pelotón solamente vamos a tener que juntarlas, arrastrarlas con el mouse creando un cuadrado, seleccionarlas y apretar control y el número. Bueno no, acá si alguna de esas unidades ya está en un grupo, el juego no te permite asignarlas a otro. Tenés que crear un nuevo grupo bajo otro número que no esté siendo usado, y esto te termina rompiendo los huevos porque tenés que andar haciendo malabares con los pelotones que vos querés crear y con los que te vienen creados. Para ir cerrando hay que hablar un poquito del apartado gráfico y sonoro, como estás viendo gráficamente no es nada del otro mundo, pero a nivel texturas las unidades se ven bien y están llenas de detalles. Lo mismo sucede con el mapa y los edificios. Los efectos de combate también están geniales, los bombazos hacen volar a la p*** a los soldados y a los rodados livianos y dejan un agujero en el piso. Lo mismo con los fogonazos de las armas, se puede notar bien qué unidad dispara a quién y en qué momento. Eso le da credibilidad y mejora mucho la inmersión en el combate. A nivel sonoro la música es medio p***a, pero las voces de las unidades en el idioma que corresponde a su país y el doblaje gallego van muy bien. En eso Calypso no falla. Sadden Strike 4 Complete Collection es un paso adelante en una saga que supo ganarse a sus fanáticos. Si bien se ha mandado sus c***as por el camino, esta cuarta entrega muestra que puede seguir dando batalla en un segmento lleno de exponentes muy zarpados como por ejemplo la saga de Company of Heroes o Men of War Assault Squad 2 por nombrar algunos en un inglés de m***a. Es un juego para amantes o conoceros del género, porque los nuevos van a querer cortarse la p***a antes de aprender a jugar y seguramente nadie va a querer pagar los 600 pesos que sale en la Complete Collection. Sea por Steam verde o en rebajas, recomiendo a los que les gusta este género que le peguen una probadita. Este fue el gameplay comentado o análisis del Sadden Strike 4 Complete Collection. Como siempre si el video te gustó dale me gusta y compartilo con los loros de tus amigos. Pasate por Overcluster.com para enterarte de todo lo que pasa en el mundo de la tecnología y el gaming. Estoy pensando hacer un top de juegos de la segunda guerra mundial pero de todos los géneros. Si te copa dejame en la caja de comentarios tu opinión sobre que juego te parece que debería estar si o si. Te saluda EduCamps desde Overcluster.com